Una comisión de la Junta de Vecinos del sector Vista Nueva, encabezada por el Padre Luis María Hernández, participó de la segunda sesión de este año, realizada por los regidores del Ayuntamiento de esta ciudad, donde aprovechó para solicitar la ejecución de algunas demandas en esa zona. El motivo de nuestra carta es para solicitar de manera formal 20 camiones de afirmado material, estos para afirmar las calles o vías principales de nuestra comunidad. Pues están en estado inhumano, por ende intransitables. En espera de su grata respuesta, cordialmente se despiden, Junta de Vecinos Vista Nueva, José Ureña Balbí, Presidente, Lic. Wilkin Tejada, Educación.